¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡El turno del tiempo! ¡Mirá! ¡Todos sus pavas! ¡Mirá! ¡La pava! ¡La pava! ¡Muy bien! El momento más que se desgraciaba la guardada de Luis Antonio y se los quita de esa vaca ¡Oye! ¡Ya no traes nada para contar! ¡Solamente les trae una historia! ¡En algo volado! ¡En algo volado!